Música Regresamos a esta última parte de Humo y Espejos analizando este gigante que es Brasil así que los invito a ver la segunda parte del informe que les preparamos Música Brasil no solamente había crecido internamente El protagonismo internacional aumentaba Las aspiraciones de Lula empezaban a tomar cuerpo cuando el país sudamericano ingresaba a un selecto grupo de países que bregaban por un modelo multilateral El BRICS, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica asomaban en el horizonte como una amenaza al modelo globalista que impulsaba el gobierno de Obama Los enemigos eran muchos, tanto internos como externos Dilma con sus políticas socavó los cimientos de su verdadero poder que era el poder popular Una vez comenzado el espiral de ajuste propios de estos modelos su popularidad cayó en picada No solamente no tenía el carisma de Lula tampoco la acompañaba la gestión Con la oportunidad brindada el golpe interno estuvo servido Un contexto internacional favorable con Macri en la Argentina facilitó aún más las cosas y Temer se constituyó en un nuevo presidente La alta burguesía brasileña creía que había llegado el tiempo de terminar con el legado lulista sin entender que las políticas de Lula los favorecía Los técnicos educados en Estados Unidos y en Europa tienen la capacidad de hacer que la gente apoye lo que va en contra de sus propios intereses Los resultados negros de Temer sus intentos de flexibilizar las relaciones laborales y aumentar la edad jubilatoria fueron el detonante de una reacción popular Pero debemos detenernos para hacer algunas observaciones En primer lugar la todopoderosa cadena o globo es la punta de lanza para la destitución de Temer mientras que el otro medio influyente la folia de Sao Paulo intenta sostenerlo ¿Por qué sucede esto? Brasil recrea hoy el enfrentamiento entre una burguesía local expresada por o globo y una internacional que utiliza la folia de Sao Paulo para influir en la opinión pública También existen aristas internacionales El portal Sputnik denuncia que detrás del golpe está la intención de impedir que Brasil construya una agencia aeroespacial propia con el apoyo de Rusia Embraer es la tercera empresa aeronáutica mundial luego de Boeing y el consorcio europeo Airbus Según denuncia el medio ruso tomando como fuente un portal de defensa brasileño en diciembre de 2014 el viceprimer ministro ruso Dimitri Rogozin encargado del área aeroespacial visitó Brasil con una delegación de 13 miembros Embraer rechazó la visita con la excusa de no tener lugar en la agenda Rogozin continuó su visita con Mektron una empresa militar vinculada a Odrebecht Defensa y Tecnología, ODT Embraer era la elegida para la nacionalización de los sistemas de batería antiaéreas Pantsir e Igla que Rusia estaba en proceso de vender a Brasil Unos años antes, con Lula como presidente Embraer debía participar en un proyecto de creación de un avión militar Rusia estaba dispuesta a ensamblar en Brasil el T-50 un avión de quinta generación transfiriendo tecnología a este país como lo hace con India La oposición de Embraer y de sectores militares pro norteamericanos hizo que se descartara la compra de los Sukhoi para renovar su flota de casas que ya había cumplido su vida útil eligiendo a la sueca Saab con su Gripen El escándalo del Lava Jato empieza con Odrebecht seguramente no por casualidad Este proceso de despegue del acercamiento a Rusia culmina con la presencia de Temer que desarticula toda negociación con Rusia Hoy, Lula comienza a crecer en su popularidad Si bien el brasileño promedio es poco politizado y muy influenciable por los grandes medios comienza a revalorar a Lula La similitud con la campaña mediática en la Argentina es asombrosa Con medios acusando a Lula al igual que a Cristina Fernández de Kirchner de corrupción y de haber creado un mundo ficticio imposible de sostener en el tiempo Pero al igual que en el caso argentino la realidad comienza a mostrar que los exmandatarios ganan rápidamente popularidad y solo será posible detener su vuelta al poder a través de la impugnación judicial Pero las consecuencias de una acción de ese tipo pueden ser insostenibles Bueno, en Brasil creo que aparte de lo que venimos hablando Hay algo que es más profundo Hubo un portal de defensa brasileño que habló de un tema que se sabe poco Durante el gobierno de Lula el viceprimer ministro Ragozin, ruso con una delegación de 13 acompañantes intentó entrevistarse con las autoridades de Embraer Las autoridades de Embraer no lo recibieron aduciendo un problema de agenda El problema real, lo que subyacía detrás de esto era básicamente que lo que se estaba esto era parte de un proceso que estaba intentando hacer Lula para desarrollar, por un lado un submarino nuclear que se hablaba y por otro lado para poder desarrollar una agencia aeroespacial Ahí era donde entraba de lleno el tema de Embraer Como todo el mundo sabe Embraer es brasileña es la tercera empresa más grande del mundo después de Boeing y de Airbus Sin embargo, hay un detalle a tener en cuenta que en realidad la han privatizado Entonces, hoy Embraer juega más para Estados Unidos que realmente para Rusia Entonces, después lo que se supo a raíz de esto era que Lula decide hacer un consorcio y entregarle a Odebrecht la realización de todo este proyecto que Embraer se resistía a hacer Años después vemos que en la Vallato salta por Odebrecht que es una empresa con casos de corrupción pero no es la única empresa en realidad sabemos que es el modelo habitual de funcionar de las grandes corporaciones para crecer ¿Cómo entendés este juego geopolítico? ¿Hasta dónde apunta? ¿Hasta dónde es solo Odebrecht? O en realidad lo que están haciendo es como muchos piensan es cortándole las piernas a Brasil donde Odebrecht empezaba a internacionalizarse y a meterse en áreas donde no era bien vista La verdad que la geopolítica de la región ha sido muy complicada en los últimos años como también señalaba en alguna charla que tuvimos Oscar Laborde parlamentario del Mercosur desde el 5 de noviembre de 2005 cuando aquí le dijimos no al Alca y nosotros nos quedamos todos festejando ese no al Alca Estados Unidos ese mismo día empezó a pensar cómo recuperar este territorio que había perdido y empezó a tomar un montón de acciones que no podemos enumerar ahora pero que son claves desde las ONG que fue financiando y que fue insertando en cada uno de los países el apoyo a las oposiciones los intentos de desestabilización etcétera, etcétera fue tratando de romper con esta idea del multipolarismo de un mundo multipolar que se estaba construyendo que se estaba apoyando desde la región y con el que la región quería interactuar lo dijo muy claro recientemente el director el jefe del comando sur Rusia e Irán habían comenzado a Rusia, Irán y China habían comenzado a tener mucho peso en un continente que ellos consideran su patio trasero y eso no podía ser había que recuperar sí o sí ese continente ese patio trasero lo dijo claramente lo dijo sin eufemismos que para la política hacia América Latina no depende del Departamento de Estado en Estados Unidos lo cual creo que es más que una confesión o sea no es relaciones exteriores es un tema doméstico también lo señaló justamente y reforzando lo que vos acabas de decir lo señaló Atilio Borón él fue a una conferencia en la que hablaba uno de los asesores de Obama para para la política exterior el asesor de Obama habló de Europa habló de África habló de Asia pero no habló nunca de América Latina sí, el recuerdo está anécdota anécdota y cuando Atilio le preguntó le dijo yo no hablo de América Latina como no hablo de Texas no hablo de California porque América Latina no es política exterior es política interna claro ahora el tema que estás bueno es un poco quizás trazando un paralelismo lo que intentó o quiso hacer Trump en su política cuando en sus promesas de elecciones porque las empresas brasileñas son empresas nacionales o regionales cuando quisieron asomarse la nariz en el ámbito internacional y jugar al mismo nivel de las grandes corporaciones porque el del empresario este que vos hablaste y que que salió el último que salió que son de los frigoríficos JFS JBS 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 esto JBS que fue uno de los que había grabado a Temer que está en Estados Unidos esto había también salido de la región o sea hay una puja muy grande un tema interesante para cuando uno lo oye un poco más finito déjame terminar la idea por eso hablo del tema de los nacionalistas y de los globalistas ¿me entiendes? esa es la puja que se nota claramente Estados Unidos y la que se nota claramente en Brasil con la Folia de San Pablo y el Globo un poco era eso lo que iba a decir la Globo busca destituir a Temer la Folia de San Pablo los sostiene porque responden a dos grupos de intereses opuestos contra opuestos como cuando lo voltean a Lula la gente la parte de la burguesía que se beneficiaba con el proceso de Lula es la que termina siendo la respuesta ahora destapándote el tema de Lavallato y empezar haciendo la grabación porque no es fácil grabar a un presidente en las condiciones que lo grabaron a Temer diciendo que él autorizaba el pago y hay que tener en cuenta también una cuestión o Globo sacó esta grabación contra Temer pero también sigue atacando a Lula por corrupción y también ataca a S.O. Neves a quien también señala que no lo quiere a Lula como candidato porque Lula gana porque Aesio era del otro bando pero ataca a todos los partidos grandes de Brasil con la idea de todos los políticos son los mismos y con esto se va reforzando también la idea de tiene que venir un empresario una persona de por fuera de la política para restablecer ese vínculo con los ciudadanos el modelo Macron de Francia el modelo Macri en Argentina este no es tan joven pero bueno es lo que había pero la idea es esa la idea es el extra político dicen que el candidato de la Globo es el perfecto de San Pablo es Juan Doria que tiene ese perfil que vos decís es un empresario joven devenido a político ahora pero la gran duda es si les va a dar el tiempo para fabricar el candidato que necesitan porque las elecciones son ellas hay un tiempo de maduración y por lo que todo el mundo dice en Brasil desde un empresario pasando por un político hasta el último peón y sean lulistas o antilulistas todos coinciden en que Lula gana lo cual solo les da una alternativa que es la de encarcelar a Lula o de alguna manera proscribirlo es lo que señalábamos hoy al principio de la charla el brazo mediático judicial tratando de juzgar esta última ficha y decir bueno si es necesario que sean elecciones directas ya que es lo que ellos también han tratado de evitar sino que si se va a temer sea el Congreso el que elija al presidente que lo reemplace pero bueno ante el reclamo constante y ante la posibilidad ya con un tratamiento si no hay un acuerdo entre Lula Sarney y Fernando Enrique es imposible el último intento el último manotazo ahogado de este brazo mediático judicial es la proscripción de Lula si no llegan al encarcelamiento por lo menos proscribirlo estamos en una encerrona porque si encarcelan a Lula explota Brasil y si no lo encarcelan a Lula ganan las elecciones no hay otra ellos creen que podrán manejarlo mediáticamente pero es como lo pasa con Cristina acá que pasa si la metes presa a Cristina aparte que la historia te demuestra que pasó con Perón vos lo proscribís y te ponen otro candidato y te terminan ganando igual o sea que me parece también que eso es una solución un poco infantil el campo copopular en Brasil está con Lula pero a muerte o sea puede ser que en algún momento se hayan apartado principalmente desde la mitad del segundo mandato de Dilma que Dilma nunca tuvo la misma aceptación que Lula nunca tuvo la misma carisma ella empezó con el plan y ni tuvo claro el mismo proyecto pero lo que me sorprendió de verlo personalmente fue el tema del proyecto Mía Casa Mía Vida es impresionante la cantidad de casas que se construyó en Brasil con este proyecto que fue muy criticado porque se hablaba que estaba hecho con premoldeadas pero fuimos a verlas porque claro cómo vas a ir va a estar en esto y no vas a verlas fuimos a verlas están medio estereotipadas con estas casas que hacen los suburbios norteamericanos todas igualitas con un terreno pero están preciosas o sea la gente que estaba ahí impresionante vos ves una heladera así una montaña llena llena de casas estamos hablando de una ciudad de más de un millón de habitantes si no tengo entendido en todo Brasil son cerca de 3 millones de casas que se construyeron con el proyecto y hay muchos sin entregar todavía y el proyecto Bolsa Familia que también es como la asignación universal por hijo de aquí de Argentina es algo que ya existía Bolsa Familia lo que hizo fue masificarlo le llevó a casi 45 millones de brasileños una de las cosas que hizo Temer apenas asumió fue sacar de ahí por lo menos un millón y medio y seguramente su intención es seguir sacando el beneficiario de ese plan el escándalo más grave salta por el tema de la jubilación y los recortes la flexibilización a la hora brasileña 12 horas de jornada de trabajo 12 horas de jornada de trabajo que las mujeres embarazadas puedan trabajar en lugares insalubres que el jefe las pueda tener trabajando en lugares insalubres que pueda reducirle el salario que aumenten la edad jubilatoria eso le dio un sacudón al brasileño y por algo está con eso y es algo que nosotros tenemos que estar advertidos porque realmente si el modelo Macri puede profundizarse con las elecciones legislativas de este año vamos rumbo a lo que está pasando en Brasil hoy volvemos al modelo continental ese es el modelo que Macri quiere aplicar en la Argentina que no ha podido aplicarlo todavía pero que incluso muchos de sus ministros ya lo vienen anunciando como el futuro ajuste después de las elecciones ahora yo me gustaría por ahí cambiar un poco un enfoque a ver cómo lo ven porque nosotros estamos hasta ahora basando en cómo puede ser un proceso para gobernar un país del tamaño de Brasil siempre y cuando la idea sea que no se desestabilice hace unos días Thierry Misand dio una entrevista en RT no sé si la llegaste a ver dio una entrevista alguien explicaba que hay un error de concepto en la nueva política que está siguiendo Estados Unidos básicamente el sector globalista de Estados Unidos y al cual parece que Trump difícilmente pueda terminar de escapar y va a terminar jugando con el mismo proyecto dejemos una mínima esperanza pero por ahora hay muchas cosas inquietantes lo que plantea Thierry Misand es no van a Venezuela por el petróleo Estados Unidos hoy no necesita el petróleo lo que necesita Estados Unidos es destruir la competencia o sea lo que están haciendo en los que son los países árabes en Medio Oriente básicamente evitar que se te coaliguen distintas naciones o que alguna sea poderosa o simplemente destruirle la fuente de aprovisionamiento energético a China sobre eso decía que América Latina es el próximo destino que eso va a ser un dominó solo van a quedar exceptuados México Brasil y Argentina ¿cómo te parece esto es viable y es viable aparte sacar Argentina y Brasil meterles este modelo en este contexto regional y que no explote todo después que vi la entrevista charlé con personas que yo respeto mucho como Carlos Raimundi o Alicia Castro sobre este tema y coincidimos en que puede ser que vayan por eso pero creemos que descartar el tema de los recursos naturales tan contundentemente como hace el especialista en la entrevista no lo comparto ni lo comparten yo creo que la intención no es esa es destruimos y después vamos y los tomamos porque es negociar con una banda que tiene una región petrolera no es lo mismo que negociar con un Estado yo creo que es probable pero en la metodología de desestabilización en sí la metodología de desestabilización es la que vemos en el resto de la región pero más concentrada en Venezuela lo vimos también con el golpe de Estado de 2002 del 11 de abril de 2002 cuando los medios de comunicación fueron un actor fundamental en ese golpe contra Chávez que Estados Unidos avaló rápidamente y que por suerte duró solo 48 horas el pueblo se levantó y repuso a su presidente democráticamente electo en el gobierno este proceso desestabilizador tiene un grupo radicalizado tiene un grupo donde está Lilian Tintori que también se reunió con Temer para defender la democracia en Venezuela la esposa de Leopoldo López va y se reúne con un golpista en Brasil suena por lo menos contradictorio pero bueno Lilian Tintori y algunos de su entorno Capriles también están totalmente radicalizados hacen el juego a esta idea de vamos por todo queremos prender fuego Venezuela se pueden escuchar en audios que han sido grabados de conversaciones telefónicas de ellos donde dicen nosotros queremos prender fuego Venezuela no queremos otra cosa pero el mismo Thierry Misan les advierte que ellos van a ser las próximas víctimas porque una vez que lo consigan después van a caer sobre la misma rueda que están haciendo porque Estados Unidos o el globalismo quien sea no busca aliados pero en su radicalización estos no llegan a verlo no lo creen y seguramente sus aliados en Estados Unidos no le dirán eso le dirán que no que los vamos a apoyar que los vamos a sostener hasta el último momento no lo quiero cortar pero necesito o invadir Uruguay que después está todo bien cuando empiezo a hablar vos tenés que darme el espacio para que yo siga hablando necesito hacerte una última pregunta cortita que nos restó tiempo para mí que fue algo que sí noté el brasileño muy preocupado y quisiera saber qué riesgo puede llevar esto a la región que fue las maniobras en Amazonas por las tropas de Estados Unidos los brasileños así como nosotros estábamos indignados por lo que sucedió la verdad que este anuncio de que van a realizar maniobras conjuntas entre Estados Unidos y el ejército de Estados Unidos y el ejército brasileño en la zona de Amazonas es más que preocupante sobre todo teniendo en cuenta la constante intención de Estados Unidos de atacar Venezuela de hacer una intervención de sacar ya sea desde la OEA o desde algún otro sector algún aval político que les permita después la intervención militar directa todavía se mantiene hasta el día de hoy el decreto Obama que dice que Venezuela es un riesgo para la seguridad nacional norteamericana y la cantidad de bases que hay esparcidas en todo el continente la cantidad de bases que hay en Colombia que está pegado a bases norteamericanas que están pegados a Venezuela el hecho de que las FARC ya no sean un cinturón de contención entre las fuerzas armadas el ejército colombiano y la frontera venezolana hay quien ha dicho que Estados Unidos apoyó ese plan de paz porque en realidad lo que se estaba buscando era crear las condiciones para desestabilizar Venezuela y hacía falta neutralizar a la FARC todo el paramilitarismo colombiano sigue activo mucho de ese paramilitarismo está en Venezuela bueno eso lo vamos a dejar para un próximo programa porque es muy rico realmente y tendríamos que hablar mucho más de eso que son las bases militares eso no lo dijo el embajador venezolano eso lo dijo en la conferencia de prensa bueno ahí los que quieran ver vamos a tratar de poner la dirección porque denuncié exactamente eso que el proceso de paz con las FARC ellos lo plantean claramente si nosotros intervenimos en Venezuela las FARC van a entrar en Venezuela a jugar también entonces había que primero neutralizarlas para tener las manos libres corrieron ese cinturón que por ahí ponía un límite ahí con el ejército y la verdad que el ejército más poderoso de la región es el ejército colombiano y la intención también de que el ejército argentino y el ejército brasileño una coalición de paz entre comillas entre a Venezuela para restablecer el orden es algo con lo que Estados Unidos sueña con lo que muchos en Estados Unidos sueñan está muy desconforto con el tema de Amazonas no lo dejo hablar más a Marcelo si no lo terminamos más muchísimas gracias Héctor por acompañarnos siempre es un gusto recibirte bueno esperamos verte en otro momento y hablando sobre estos temas y otros mucho más interesantes Marcelo tenés que darme el espacio muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos los esperamos la semana que viene con más una edición de humo y espejos gracias